Desde hoy varias regiones del país ingresan en una cuarentena dinámica. Sí, se flexibilizan las medidas y estamos llegando casi a los 10.000 casos positivos. ¿Qué evaluación hace el gobierno a propósito de este tema? Ya estamos en contacto con el ministro de la Presidencia, el señor Hierco Núñez. Aquí quiero saludar, él se encuentra en el Beni y el gobierno está dando prioridad a este departamento. Lo escuchamos y lo vemos ya. Por favor, ministro, muy buenos días. Buenos días, Vania. Evidentemente estamos en la ciudad de Trinidad y ha preparado para poder llevar adelante este encapsulamiento que se ha decidido conjuntamente con el nivel departamental, municipal y todas las autoridades como las Fuerzas Armadas, Policía y los médicos. Ahora, la situación en el Beni es bastante crítica, ¿no, ministro? Cuéntenos, por favor, de acuerdo a la evaluación que ustedes están haciendo desde hace varios días. Así es, son semanas, meses, Vania, que venimos trabajando en la ciudad de Trinidad, entregando medicina, ítem, contratos para poder llevar esta pandemia. En las últimas semanas la curva se ha elevado, ha habido un contagio masivo, sin embargo, el gobierno está trabajando, está cuidando de cada uno de los venianos, entregando lo que es necesario para poder atender la pandemia y en esta oportunidad para poder hacer un trabajo yendo a los domicilios, a las casas. Se están desplazando más de 600 médicos, enfermeras, personal de salud que va a llegar hasta sus domicilios, a los barrios, para poder atender a mucha población que tiene miedo de ir a un hospital. Entonces, los médicos van a estar presentes en sus domicilios y si es muy necesario llevarlos a algún centro médico, se los va a trasladar. Además, se les está llevando alimentación y todo lo que es necesario para que sea llevadera esta cuarentena. Los esfuerzos se están concentrando en esta región del país por la cantidad de casos que existen y por esta crisis sanitaria. Pero, ¿cómo han encontrado, por ejemplo, el sistema sanitario, los hospitales? ¿Cómo estaban, por favor, ministro? Tú conoces, Vania, que el anterior gobierno nos decía cuando inauguraba una cancha que hacerlo era igual que inaugurar un hospital. Ahora vemos la carencia, hospitales que no se pudieron concluir, hospitales que no solo que no se terminaron la infraestructura o en algún caso que terminaron la infraestructura, no tenían ítems profesionales, no tenían equipamiento. Entonces, hacerlo en tan poco tiempo es difícil, sin embargo, el gobierno de la presidenta Yanine Áñez está seis meses en el gobierno y en estos seis meses ya los señales importantes en inversión en la salud como es el 10% que se invierte de los recursos para la salud que antes parecía imposible. En seis meses ya hay el 10% para la salud, además de que se ha dotado en estos últimos meses de más de 3.000 ítems y contratos, se está desplazando medicamentos a cada uno de los gobiernos municipales del país. Entonces, se nota claramente que ahora sí hay apoyo del gobierno. Son bastantes respiradores, terapias intensivas que se están comprando, a pesar de que hay una demanda en todo el mundo sobre estos respiradores. El gobierno nacional está haciendo los esfuerzos para poder hacer llegar estos respiradores y que puedan salvar vidas. Y esa era justamente mi siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los respiradores? ¿Cuándo van a llegar a este departamento? Porque veíamos en imágenes, en relatos de la misma gente y de profesionales en salud que son urgentes, ministro. Así es, Bania, recientemente, hace un par de días, hemos traído personas expertas en electromedicina que han hecho la instalación de 11 respiradores en el departamento del Beni y ya están en funcionamiento. Son estas nuevas terapias intensivas, nuevos respiradores que tiene el departamento del Beni que vienen a sumar a lo que ya se había entregado anteriormente. Y así van a seguir llegando donde sea necesario. para poder atender a la población. Ahora, el problema que hay es que no hay los intensivistas necesarios. Sin embargo, se están buscando los mecanismos para poder solucionar este tema. ¿El gobierno ha analizado la posibilidad de pedir ayuda internacional, ministro? Mire, si es necesario lo vamos a hacer, pero este es un tema que está golpeando muy duro a todo el mundo. Entonces, todo el mundo ahorita está concentrado en su país. Nosotros estamos en el nuestro, estamos cuidando la vida de los bolivianos. Acá en el Beni, en este momento, nos encontramos tres ministros, en otros departamentos también, donde la pandemia se ha crecido. Y hay otros departamentos donde están los ministros que representan a la presidenta en cada uno de los departamentos, organizando, preparando, coordinando con el nivel departamental, municipal, con las fuerzas armadas, la policía, con el sector médico. Esta es una lucha de todos. Esta es una lucha que la debemos llevar en unidad, con mucha solidaridad. Hay países que la han vencido, esta pandemia, con bastante solidaridad, sabiendo de que no hay científicamente un medicamento que sea para esta enfermedad. Sin embargo, se la lleva con mucha solidaridad. Y eso es lo que nosotros queremos agradecer al pueblo boliviano, porque está siendo muy solidario en este momento con el departamento de Santa Cruz, específicamente Montero, y con el departamento del Beni Trinidad, de que las curvas se han elevado. Sin embargo, la solidaridad del pueblo boliviano está ayudando para que esto sea el llevadero y podamos salir lo más pronto posible de este sistema. Esta frase de sálvese quien pueda, a partir de hoy, que se flexibilizan las medidas, ¿es así tan real, ministro? No es así, Bania. Nosotros estamos cuidando de los venianos, de los bolivianos. Hemos entregado medicinas, estamos desplazando personal médico, tenemos terapias intensivas que se han instalado, tenemos lo necesario para poder llevar adelante esta pandemia, el gobierno nacional, el gobierno de la presidenta, está cuidando de los venianos, de los bolivianos, a pesar de que hemos recibido un sistema de salud totalmente colapsado, en estos seis meses se ha demostrado que primero es la vida, que primero están los bolivianos. Ahora, ¿cuál es la prioridad del gobierno? ¿Controlar que ya no existan más casos o que más personas mueran? Atender a la población, darle la medicina, si es que los médicos consideran que hay que dotarles, entregar personal médico, entregar terapias intensivas, entregar reactivos para que se puedan hacer los análisis. Esta es una pandemia que está en las calles, esta es una pandemia que está golpeando muy duro a la humanidad y pues en nuestro país lo que tenemos que hacer es organizarnos, mejorar el sistema de salud, estar pendientes de los ciudadanos y hacer lo que es necesario en este momento con lo que se tiene. Ministro, los datos no son nada alentadores. Tomando en cuenta esto, sí que el pico más alto sería recién en el mes de julio, lo peor está por venir. Entonces, se está flexibilizando las medidas. ¿Es posible de que en algún momento Bolivia, así como en Chile, en Perú, por ejemplo, tenga que retornar a una cuarentena rígida si se desbordan los casos o hay más personas fallecidas? Así es, Bania. Estas son medidas que las hemos tomado pensando en la vida, primero, de los seres humanos, de los bolivianos, por eso son más, casi aproximadamente 70 días que estamos en cuarentena. Nos interesa primero la vida de los bolivianos, pero también nos interesa su economía y por eso es de que se ha estado la responsabilidad también a los gobiernos municipales y departamentales. No se les está exigiendo de que flexibilicen, son medidas que la tienen que también tomar los gobiernos autónomos, los gobiernos descentralizados, los gobiernos subregionales que tienen que tomar esta decisión de ver si van a continuar con la cuarentena rígida o van a flexibilizar de acuerdo a la realidad que los mismos gobiernos municipales conocen, son el gobierno que está más cerca del pueblo y por lo tanto ellos exactamente saben qué es lo que deben hacer. Por lo tanto, esta es una responsabilidad compartida, esta pandemia no solamente golpea al gobierno nacional, golpea a todos los bolivianos y todos los bolivianos estamos representados por nuestro municipio, nuestro gobierno departamental y obviamente por nuestro gobierno nacional y por lo tanto tiene que haber una responsabilidad compartida y si hay gobiernos municipales que no están haciendo las cosas bien, obviamente que el gobierno municipal va a tomar la delantera y va a volver pues otra vez si es necesario a la cuarentena rígida. Bien, ministro, aprovecho este contacto también para hacerle otra consulta, la presidente Yanine Áñez ha denunciado a una supuesta red de sabotaje y corrupción que pretende dañar la imagen de este su gobierno. ¿Quién está detrás de todo esto? Si así lo fuera, ministro, por favor. Quien tiene que investigar es el ministerio público, sobre ellos las personas responsables, ¿no? De que hagan las investigaciones correspondientes para dar con esas personas que estarían saboteando la gestión. Esto no es fácil luchar contra la corrupción, son catorce años de despilfarro, corrupción del anterior gobierno y en poco tiempo, más aún en una pandemia, en momentos difíciles donde los ciudadanos nos decían que lo único que estábamos haciendo era votar personal, nos criticaron, ahora resulta que quienes están cometiendo actos de corrupción son personas que vienen del anterior gobierno que en tan poco tiempo no se puede despedir a todos, sin embargo, se lo va a hacer, se los va a identificar y se los va a sancionar y quien tiene que hacer este trabajo es el ministerio público. Ministro, cierro con esta consulta por favor, ¿hay confianza en el gabinete en este momento en todos los ministros que están trabajando? Es decir, ¿están a la altura de esta emergencia? ¿Están cumpliendo con las metas? ¿O creen que es importante una reestructuración en el gabinete? Esa es una decisión que la tiene que tomar la presidenta con sus atribuciones, ella es la que tiene que definir quiénes son las personas de su confianza que le garanticen una lucha frontal contra la corrupción y que estén a la altura del desafío. Entonces, yo no tengo ninguna información en este momento de alguna reestructuración, seguramente si hay quien la conoce es la presidenta. Porque hay críticas, ¿no? Algunos ministros, está el ministro de Obras Públicas, por ejemplo, la ministra de Culturas, el ministro de Deporte, el ministro de Educación. ¿Se pensará en algo con relación a ello, ministro, ustedes que están cerca a la presidente Yanine Áñez? Vuelvo a insistir, Vania, que esa es una decisión de la presidenta. Absolutamente no conozco nada de ese tema, pero esa es una decisión que tiene que tomar la presidenta, ¿no? Yo estoy hace tres días en la ciudad de Trinidad organizando lo que va a ser este encapsulamiento, preparando y ayudando conjuntamente con otros colegas ministros, trabajando arduamente, visitando algunas provincias del departamento, que no, si bien no tienen casos, pero que es importante poder tomar algunas precauciones, organización, coordinación con los gobiernos municipales y departamentales, que es lo que en este momento debemos hacer, ¿no? Los cambios son decisiones que seguramente la presidenta las tomará en su momento. Bien, ministro, breve, por favor. señor, ¿se conoce de algunos decretos en beneficio de la población, algunos anuncios importantes que pueda hacer la primera autoridad del país? Bania, por el momento no, no conozco nada, repito, yo estoy en la ciudad de Trinidad ya en el tercer día, ¿no? Estamos preocupados por lo que está pasando ahora, queremos que todo este encapsulamiento nos salga bien, estamos con el ministro de Defensa, con el ministro de Energía, acá trabajando, y en pocos minutos más se vayan a lanzar las brigadas que van a salir a los barrios, a las comunidades, a los sectores de la ciudad de Trinidad para poder prestarle atención médica, darles medicinas y alimentos. Bien, ministro, le agradezco por su tiempo, sabemos que en minutos más ustedes también van a estar coordinando estas acciones, ya que Trinidad entra en un encapsulamiento justamente por los casos que se han reportado en este lugar. Gracias, buenos días. Muchas gracias, tenemos más en el día.